¿Qué crees que me pasa? Te estás alejando de mí. Mía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Poné la mano acá y vení. Parece que llegó el momento donde se termina todo. Es que me lo hablas, Mía. Les presento al comisario inspector Santiago Vargas. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Por qué el bolso? Me voy. Espero serles útil, que trabajemos en conjunto para dar con vos mal lo antes posible. Mía está enferma. ¿Qué enfermedad? Voy a tener que suspenderte la cena. Es de Chirona. Vamos a ver qué tiene para decirnos. Tomatela, ya está. Rompiste los jodos, hiciste cualquiera. ¿Qué tal, muchachos? ¿Nos voy a buscar?